Hola. Hola, Babi. Sí. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Te habla Isabel de Lomas del Mirador. ¿Cómo estás? Bien. Mira, hoy bien porque la verdad que la apertura del programa la hiciste bien, pero me has hecho agarrar cada enojo. Sí. Que lamentablemente los días, los domingos que me hacéis enojar no me puedo comunicar. Lo que sucede es que yo actúo por el enojo, ¿no? Yo creo que la gente a esta hora de la noche si no se enoja no razona. No, 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 no. Es que vos hacéis enojar a mucha gente. Y bueno, está bien. Que lamentablemente no se puede comunicar con vos. Sí. Ah, quiero, perdón, discúlpame, ahora vamos. Quiero saludar a, quiero, porque así como le pegamos palos a los políticos, estuvo muy bien el gobernador, como es que, eso parece, no lo, ¿cómo se llama el gobernador? Rucao, por favor, que no me salía. Estuvo muy bien con unos jubilados que estaban tirados en la cama, que les remataban la casa y que salieron a defender a ayudarlos. Hay como 10.000 jubilados en esa situación, pero estuvo muy bien y hay que decirlo. Cuando se hacen las cosas, viste, por lo menos, habría que poner un programa de televisión donde se hagan cosas por los jubilados y presionar a los políticos para que salgan en su ayuda. Me parece estupendo. Bueno, ahora te escucho. Bueno, Bavi, yo quiero, en representación de todas esas amas de casa, que vos decís que de rulero, de delantal, qué sé yo, que no te gustan. Yo te digo que no, que son buenas amas de casa, quizás a vos te gusten las putas, viste, porque tenés esa... ¿Y por qué tenemos que ir del ama de casa a la puta y no puede haber una mujer en el medio? Porque para vos las amas de casa que estaban con rulero son todas, son todas taradas, digamos. No, no, mira... Evidentemente te gustan las putas, las gatas. Yo te voy a explicar una cosa. No te veo igual, ojo, que no te veo ni lomo ni cuerpo para que aguantes una buena gata. ¿Me entiendes? Pero bueno... Es verdad, es verdad. Yo te veo un gordito papa, medio boludito, viste. Pero bueno, yo creo que lo que te estoy diciendo es el pensamiento de mucha gente. ¿Qué edad tenés vos? Principalmente mujeres. ¿Qué edad tenés vos? 47, y buen puesto. Parecía mucho más. ¿Sos casada? Es casada. ¿Y no te da vergüenza hablar hacia adelante de tu marido? No, 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 no. No, mi marido madruga mucho. Mi marido es un estúpido que está durmiendo hasta ahora para bancar una ama de casa vaga como vos, que a esta hora está viendo televisión porque se va a escadillo. No sabés lo vaga que soy, viste. Soy torre vaga, ahora estoy acostada mirándote. ¿Sabés que tenés vos, disculpame, no? De vaga y de mediocre. Claro, totalmente. Igual que... Pero por eso te miro. Pero vos sabés que el más mediocre, el más mediocre de todos es el que se re... Mirá que te amo. Te lo tuve. ¿Cuánto hace que no te pegan un tiro, vieja? ¿Estaba tosiendo? ¿Se ahogó? No, sabés que él corega. Mirá, me dice gordito. Pero yo gordo no estoy, la verdad. Yo quiero que la cámara me enfoque para... Estoy, claro, estoy inflado por el éxito. Porque ayer Roma de Zamora reventamos el teatro. Qué bien que anduvimos, ¿eh? Ahora bancarte al vagar todo este al lado, de uno lo acallicida. Y claro, vos de faso. ¿Vos te imaginás la gorda esta de perramada en la cama? Sin depilar, viste, que le salen los... Y fumando, y dice... Ahí está de nuevo el forro. Ya. Dice, Jorge, traeme un durazno. No de la heladera, Jorge. Y ella se... Mirá el maludo, ¿eh? No la toca ni con un palo. Bueno.